Bien dicen que una mujer no necesita de un hombre para verse espectacular, pues estas dos famosas nos lo demostraron. Y es que a pesar de que sus relaciones amorosas hayan terminado por una infidelidad, nos hundieron en un mar de llanto, si no de sudor, por trabajar su cuerpecito y fortalecer su amor propio. Hablamos de la presentadora Adamari López y la actriz Sara Maldonado. El increíble cambio físico que tuvieron estas dos estrellas del espectáculo, dejó sorprendidos a muchos de sus fans, pues después de haber pasado por una infidelidad de sus parejas, mejor decidieron trabajar en ellas mismas. Tal fue el caso de nuestra querida chaparrita Adamari López, quien no tuvo suerte en su amorío con Toni Costa, pues le encontró mensajes muy atrevidos con otras chicas y según rumores, algunos chicos. ¡Chale! Eso sí, estuvo fuerte. Adamari trabajó en dietas complicadas para ella, pues su fuerte adicción por la soda le impedía bajar de peso, al igual que la depresión por la que estaba pasando. La presentadora exitosamente logró bajar 21 libras y lo mostró con mucho gusto a sus más de 5 millones de seguidores. También confesó en una entrevista para la Hora Hola, donde Ed igual comentó que a veces ha querido dar por vencida por las cansadas rutinas de ejercicio, pero al ver su cambio se siente feliz y motivada para continuar con su proceso. López quiere llegar a su peso ideal de 121 libras, o sea 55 kilos, según compartió la revista Quien, al igual que compartió que ha tenido que privar de algunos alimentos, pero los come de vez en cuando en una porción moderada. En redes sociales no paramos de ver la increíble transformación que ha tenido la chaparrita, pues en su reciente video sorprendió con sus outfits con blusas descotadas hasta el ombligo y pantalones ajustados. En una entrevista con People en Español, ella dijo, Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado. Nos queda claro que la chaparrita ha tenido un cambio físico y mental, después de haber cerrado un ciclo que la lastimó tanto con Costa. Sara Maldonado no quiso quedarse atrás y cambió totalmente su figura en manos de los mejores expertos en retoques estéticos. Ella anunció un mensaje que impactó a sus más de 400 mil seguidores en redes sociales, donde dijo, Me voy a someter a una liposcultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos. La actriz presumió los resultados después de su procedimiento y su nueva figura es impactante, pero la mejor parte es que se ve muy feliz. ¿Cómo te quedó el ojo Sebastián Ávila? Después de haberla abandonado cuando ella estaba enferma, ahora la actriz brilla más que el sol. Según la nota de TV y novelas, los reporteros pudieron hablar con una amiga de la dicha actriz. Y esto fue lo que dijo, Sara quiere renovarse y superar la traición de su expareja. Recordemos que Ávila la cambió por otra mujer, después de haber perdido al bebé que venía en camino. Sara siempre había tenido baja la autoestima y ha padecido depresión desde hace mucho tiempo, pero ya se está dando cuenta de lo que vale como mujer. Siguió comentando la amiga de Sara Maldonado. Las dos lucen despampanantes y obvio, dejaron muy arrepentidos a sus exparejas. Pero bien dicen que por algo pasan las cosas, pues tal vez tenían que pasar por esos desamores para descubrir de lo que eran capaces de hacer. ¿Crees que alguna de estas dos artistas podría volver con su ex? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.